Bueno, para los medios un poco explicar lo que los compañeros estaban realizando y un poco también esto de lo que se fomenta del MIE, ¿no? Cuando se hablaba esto de la autonomía de la cooperativa, la autodeterminación de los consejos de administración y regulando un poco todo esto y quedando en el marco de la oportunidad que de otro lado Margenina trabaja, hoy los compañeros de la cooperativa en realidad no es cooperativa, hay representación de un grupo de ellas a quien están trabajando, van a dar información de una de las primeras actividades que van a hacer con sectores que tienen que ver con el público privado y no relacionado con el gobierno en función de la capacitación. O sea que un poco, bueno, la presentación de esto era lo que se viene fomentando del Instituto Nacional de Economía Social, INAE, para que los compañeros que están con el Consejo de Administración mayan adquirir el ejercicio de lo que es la práctica de una cooperativa en función plena de su facultad. Así que bueno, a continuación, no sé si los chicos van a hablar algo o hacer la presentación de lo que se está hablando. Bueno, básicamente la presentación a la conferencia de hoy, agradecido a todos los medios periodísticos que se encuentran presentes, es dar a conocer a la sociedad que luego de varias reuniones entre la federación de cooperativas que están armados o las nueve cooperativas del Plan Argentina Trabaja, un convenio que se estuvo charlando y debatiendo en reuniones previas entre el Centro de Ingenieros, Arquitectos y Técnicos de acá, el General Rodríguez, con representantes de las cooperativas, en función de aunar criterios y aunar fuerzas como para poder brindar jornadas de capacitación a todos los compañeros que trabajan o que desempeñan sus tareas dentro de este plan. Entonces habíamos abierto la agenda a varios puntos, convenimos en empezar a dar el dictado de clases en cuatro puntos fundamentales que van a ser fundamentalmente para todos los compañeros la parte que tiene que ver con higiene y seguridad en el trabajo, que va a ser una capacitación masiva en cuanto a todo lo que tenga que ver con la ley y toda la aplicación que tenga que ver con el riesgo de seguridad laboral en las distintas disciplinas que van realizando, con los trabajos que van haciendo los compañeros que en función de las tareas que se les van asignando. Eso va a estar a cargo de un profesional del Centro de Ingenieros, que es el Ingeniero Palacio, que es especialista en seguridad y higiene. Lo fundamental, y utilizándolo hasta aquí, que los cursos van a ser gratuitos para todos los compañeros, en función de un intercambio que se empieza a dar entre las cooperativas, como decía Claudio en la introducción, de un intercambio que se empieza a dar en las cooperativas con las distintas asociaciones intermedias de General Rodríguez, como para mostrar también cierto apoyo de la gente, de la sociedad en su conjunto al trabajo y a la implementación de este programa nacional, que realmente he visto con buenos ojos, por lo menos de nuestro lado profesional, como generación de mano de obra intensiva y la posibilidad de que los compañeros puedan llevar el sustento a sus hogares. Así que realmente, bueno, nosotros decidimos en charlas previas dar apoyo cuando fuimos convocados por referentes también locales que manejan a nivel de las cooperativas. Así que bueno, les explicaba en principio el primer curso masivo, va a ser Ingenieros y Seguridad del Trabajo, después vamos a tener un curso de instalaciones eléctricas, otro curso que va a abarcar la parte de albañilería y hormigón armado, y un cuarto curso que va a ser la parte de instalaciones sanitarias e instalaciones de gas. O sea, todo eso estamos implementando en cuanto a cómo van a ser o cómo se van a desarrollar, mejor dicho, las jornadas, con un trabajo que están haciendo los compañeros en cuanto a todo un trabajo de análisis de, bueno, lo que tenga que ver con el nivel de educación, nivel de capacitación que tienen los compañeros que realizan sus jornadas, como para ver en qué orden se conviene ir dando o cómo vamos a ir armando los cronogramas de trabajo, la cuadrícula o la cuadrilla que tenga que ver con el cronograma de las clases. Así que en ese sentido pensamos implementarlo dentro de los próximos 15 días, así que calculo que en 15 días más ya se empezarán con los trabajos. Vamos a trabajar acá en las instalaciones del Club Vicente López y Planes, General Rodríguez, que gentilmente nos cede las instalaciones como para poder desarrollar la jornada de capacitación. Van a ser jornadas con grupos no tan numerosos, como para que todos los compañeros puedan desarrollar sus preguntas, puedan trabajar y puedan tener una capacitación más directa con el instructor. O sea, estamos pensando en 36 alumnos o 45 como máximo, como para que también, bueno, se pueda dar este intercambio de consultas. Bueno, esa es la idea fundamental, es dar un punto aquí inicial desde el Centro de Ingenieros, también abrir, como habíamos dicho en su momento, cuando hicimos el lanzamiento de nuestro centro, poner a disposición de la comunidad de General Rodríguez, parte de lo que la comunidad de la Nación nos dio a la mayoría de nosotros, profesionales que hemos estudiado en universidades públicas, que venimos quizás también de la escuela pública, y bueno, como parte de poder devolver también todo eso que en su momento nos fue dado, brindar y colaborar con un programa como este que ya damos todo nuestro apoyo, nos parece fundamental. Así que bueno, bienvenida la idea también con los compañeros, creo que están más o menos todos de acuerdo, ya tuvieron muchas reuniones previas con los grupos que administran, los grupos que manejan, y bueno, se ha generado gran entusiasmo, lo cual nos pone muy contentos, que la gente quiera capacitarse, quiera progresar, busque una salida, busque un crecimiento personal y un crecimiento laboral. Así que en esta primera etapa apuntamos a esta, si Dios quiere, la suerte nos acompaña y nos sale todo bien como tenemos pensado, y creo que así va a ser. Avanzaremos con una segunda etapa de capacitación que va a ser extensiva a los hijos de compañeros que estén en edad también laboral. Así que bueno, es un arranque, pero creo que es bienvenido para todos. Gracias.